Que me lejos se vaya de mi mente, que la boca del coche se me sentí, y que sepa que no quiero hasta la muerte. Que me lejos se vaya de mi mente, que la boca del coche se me sentí, y que sepa que no quiero hasta la muerte.